Sí, este viernes tenemos la elección de la Reina de la Regional 11, en lo cual van a participar los 18 consorcios, cada uno con sus respectivos postulantes. Así que para nosotros es un evento muy importante, porque es una de las formas de difundir el sistema, ya que los productores por este medio son los que sacan la producción. Y este evento tiene una particularidad, es para que la gente común que no sabe de qué se trata, el consorcio caminero, son gente que trabajan a Don Orem, y son gente que trabajan todos los días para que la comunidad y toda la gente pueda transitar por los caminos. Y es una de las formas de asajarnos a nosotros mismos. Muy bien, ¿dónde se va a hacer la fiesta? Y es el viernes a la noche, en el 78, como hicimos el año pasado. Y así que bueno, esperamos a la gente que quiera concurrir, va a haber un baile también, y bueno, es una fiesta muy nuestra de los consorcios camineros. ¿Una forma de ponerle buena cara al mal tiempo? Sí, por supuesto. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, si bien la situación de los caminos es complicadísima, lo venimos diciendo hace un tiempo, pero esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, es un evento que tiene otro sentido, es la difusión del sistema de consorcio. Este evento natural que lo está afectando no los tiene que dejar de reunir y unir a la familia del consorcio, no tiene nada que ver una cosa con la otra.